Y llegamos con el ritmo y el sabor, para ti chiquitita, en Ruta 200. Estamos en el lado de Mazatlán, Sinaloa. Hola, ¿qué tal, mi raza? ¿Cómo se encuentran el día de ahora? Aperrocito. Aquí andamos ya en el Mazatlán, vamos a hacer las compras de la semana, porque espero una semana muy ajetreada por aquí, en grabaciones. Y para que estén por ahí bien atentos, muchachos. El video es muchas cosas, así que vamos a ver qué tal nos van estos días aquí en el Mazatlán. Salimos temprano de Puerto Vallarta, salimos como la 1 o 2 de la mañana, y ya tenemos un ratito que llegamos, estamos esperando que nos den los cuartos del hotel. Que trata nos vamos a ir al estudio, a grabar el siguiente disco de esta nueva agrupación en la que ando. A ver qué tal, mañana también tenemos otras grabaciones. No les voy a decir de cuál, así que va a ser como tipo sorpresa. Ahí van a estar viendo, aquí vamos a estar acompañados. Ahorita andamos aquí un ratito paseando en el malecón. Ahorita andamos todos relax. Ahorita y mil dólares de lujo. La copa chile que por fin se hizo allá a Mazatlán. Está contento, chequenle. A huevo, a huevo. ¡Fecino! ¡Fecino! Todo listo para hoy. A ver si me toca grabar con la tubita Ulx. Estamos en el estudio de grabación. A ver qué tal nos va con esta Ulx Jr. La primera vez que toco con una tubita de esta marca. La está gustando. Ahí vamos. Me resultó que no me aventaba. Le aposté un beso en el nudo del globo. ¿No te ves, güey? Ya acabamos de grabar, no soy chido en el estudio. A ver qué tal nos va mañana. Otro día en Mazatlán, Sinaloa. Hoy se viene algo bueno. Con pajenariú, es todo crudo. De hueso despertando. En Mazatlán se viene a divertir, también a trabajar. Ahora nos toca trabajar. Hay que focarnos y poder darle como hueso. Ahí anduvimos un ratito disfrutando, a gusto. Pero hoy, desde temprano, vamos a estar en chinga. Vamos a ir a desayunar, nos vamos a ir a ensayunar un ratito. Para los duetos que tenemos ahora, que van a ser sorpresa. A estarlos bien macizos. Mi compa Edgar, el garín. Así que, vamos a ver qué pasa el día de hoy. Vamos a ver qué tal es este lugar. Me acaban de recomendar. Vamos a ver qué tal es este lugar. esto es un nuevo Ruta 200, el ensayo ya para afinar del país con los videos y aquí estamos, gracias, véanlo próximamente, algo bien, algo chingón, saludos ¡Ah, perro! mira como toma videos, oye, maldito, verga, güey ¡Qué pendejada, güey! ¡Qué chipollo, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡No, felicitaciones a mi compa, muchos años más, eh! Muchas gracias, soy muy viejo, saludos, con mi compa de Ruta 200 ¡Ánimo! Está muy chida esa barbería, ¿no? Vamos a ir a comer, nos vamos a ir al hotel, nos vamos a cambiar y nos vamos a ir a hacer los videos, a ver qué tal nos salen ¡Estamos listos para irnos a los videos! ¡Vámonos! ¡Listo, listo! ¡Aquí está nos va! ¡Vámonos, vámonos! ¡Nos fuimos, parientes! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Moh! Estamos aquí, entren, nos vamos a ir a grabar los videos Que te rbefore, te llevabais, se secaron, ya se marchitaron, igual que tu amor por mi Papapapapo ¿Estás bien o qué? Al tiro, compa Están empezando los maquillajes Te ves como Hueso, maquillado Te falta el labial y te doy un beso Muchas gracias, que emoción Que me estés entrevistando Las cámaras de Pollo ZL Saludos para todos Ya estamos por aquí En espera Por ahí estar arriba en el escenario Los invitamos por ahí Que estén bien activos por ahí en la página De Pollo Vlog De Ruta 200 Porque vienen cosas bien chingonas Buenos duertos, buena música Saludos Te ves jovencito Si el carro lo van a poner ahí afuera A todos los ingenieros A todo lo que da Todo el tope Ya vamos a empezar a cambiarnos Vamos a que listando los botones Casi ya vamos a empezar el primer video Vamos a ir con el primero A ver que sale Vamos, listo ¿Está duro, está duro, está duro al calor Pero van a salir para ser buenas De que van a ver los muchachones? Sí Vamos a carlos Vamos a carlos Vamos a carlos Ánimo, saludos plebes A los que nos están viendo ahí Compartan el video Ya lo saben Como hueso Vamos a carlos Te somos plebes Ánimo Ya le vamos a dar al segundo Vamos a ver que tal nos sale Compartan el tono Ánimo, ya estamos por aquí Con el Copa Jesús Mira Compartan el tono Ánimo Vamos a pátano A ver que tal nos va Esperemos que les guste esta cancioncita Van a ser dos A ver que tal Y aparte jugamos con la borta Vamos a ver lo que te voy a decir De hecho usted Haceme el salón A ver que tal La llevamos, se la llevamos Casi nadie, casi nadie No, es que estas luces están perras Andamos en el cuarto Con el cuarto artista Andamos ahí Con el compa Coñitos Ok, ahí como sale Ah, no lo pones Ah, no lo pones Que chocó Ah, no, no, no Que no, no Estaba a los ocho Estaba a los ocho, viejo Y respeto a ellos Es que si le vienes Dar un abrazo A Don Cotallo Casi nada ¿A dónde salgo? ¿La perra no qué? Está bien perra Tostito de camarón Con ceviche y de chingada Puro un majatío En Sinaloa, viejón Andamos un poquito cansados Pero ayer nos fue Chingoncísima La verdad A ver, nos toca una chave Para bajarle el aire Un poquito También estábamos un poquito Más presionados Por lo de ayer Pero ya ¿Qué quedó? ¿Qué quedó algo bien? Entonces Espera, muy pronto De rojo Y vamos con la ruta correcta Por la ruta 200 Así nomás Bueno, recuerden Suscribirse a este canal Vamos a terminar el video Espero que les haya gustado Este pequeño vlog Esperen próximamente Los videos de aduertos Que se vienen Espero que Les guste también Estos artistas ¿Usted qué opina? No, no No, no No, no La chingazo Todo eso Los videos de aduertos Con el monstruo Carlos Arabia Que se un chaires Y contenido de Lizarga Todo lo que estuvimos haciendo Los videos Próximamente Esperen los videos Estamos Por YouTube A video Y muchas cosas buenas Aduertos Suscribanse Y suscríbanse Al canal ¡Gracias!